Bueno, yo estoy reclamando para que puedan desocupar el pedazo de predio que han ocupado o usurpado, como me dijeron, de un vecino que pertenece a la cancha. Nosotros somos un grupo de 12 personas, que en este momento la mayoría trabajan y las otras están acá al lado, para poder cerrar lo que es la cancha. Hacemos una comisión de fútbol para poder seguir conservando esto que hace más de 40 años que está. Y la gestión anterior fue lo que hizo esto, lo que quedó. Y en este año yo, como pertenezco al equipo femenino, quise hacer una comisión para seguir conservando lo que es. Y poder realizar lo que no se realizó, poder construir los baños, el vestuario y poder mantener este pedazo de espacio verde que tenemos, que es lo único que hay en el barrio. Vemos que en un sector del predio se han ubicado diferentes elementos. Ustedes piden que se saquen esas cosas. Sí, que se saquen. El vecino sabe que tiene que sacarla, pero es como que... Nosotros hemos ido a hacer reclamos, por ejemplo, hablamos con Alesi. Hablé yo con Alesi porque él vino acá, recorrimos la cancha, miró. Y él me dice, no choques con el vecino, pero hace cuatro meses que tenemos de gestión y no ha pasado nada. El señor se cerró el pedazo y no ha sacado nada. ¿Pudieron la posibilidad de hablar con él o directamente hicieron el reclamo a través del municipio? No, realmente hicimos el reclamo con Alesi. Yo lo hice porque es el que se tendría que encargar y que él iba a hacer la gestión con el de medio ambiente, con el intendente, pero no hubo caso. No hubo nada, o sea, para que él pueda desocupar ese pedazo que nos pertenece a la parte de la cancha. Nosotros así poder trabajar. Imaginate que este fin de semana tenemos el encuentro de la quinta fecha femenina y vienen diez equipos femeninos, como yo le reclamé a él. Vivo renegando porque a veces matan los caballos en una planta. No es tanto en la planta, sino en los bancos, en las puntas de los tejidos. Entonces, conservemos lo que tenemos. Yo hace 25 años que vivo acá en este barrio. Bueno, y bueno, esperar entonces que esto se resuelva. Vemos el predio realmente muy lindo, siempre tratando de agregarle algo nuevo. Vemos las luces, bueno, realmente un lindo lugar. No falta, no faltan cosas, pero bueno. Realmente es como que casi nos obligaron a hacer una comisión de fútbol para poder pedir, como decir, o poder obtener ayuda. Pero hasta el momento no hemos tenido ninguna ayuda. Y nosotros no somos de ir a andar continuamente, molestando, pateando las puertas, o herediendo, o insultando. Siempre con respeto, pero parece que no da resultado. Nos decías también fuera del micrófono, María, que te da una situación particular con el tema de la recolección, ¿no? Nos comentabas que tenían que acercarse a todo. Ah, sí, no, acá el recolector pasa cuando se acuerda. Directamente por este pedacito acá que ves vos, no pasan. Ayer a la tarde me sorprendió porque la vecina justito me dice, yo salgo de una bolsa de basura y me dice, no, ya pasaron, Mari. ¿Cómo pasaron? Le digo, sí, se pasó el chico con la basura para allá. Y raro, y ella me comentó, la chica a la esquina, que había ido a hacer reclamo en Corralones, que ya era como la cuarta, quinta vez que había ido a hacer reclamo. Bueno, María, esperemos que esto sirva como para que esto se llegue a un acuerdo, que, bueno, el lugar sea desalojado y que sea ocupado para el fin que tiene, ¿no? Que es este periodo deportivo que, insisto, realmente está muy lindo y que seguramente todos los días y todos los fines de semana, especialmente, tiene chicos jugando. En este momento los chicos están en la escuela, pero vos venís a las 5 de la tarde, bueno, a las 3 de la tarde se le entrenan el equipo femenino, y ya a las 5 empiezan a venir los chicos. La cancha me ocupo yo, que está cerrada en este momento, ¿ves? De aquel lado tiene la puerta. En la última hora de la noche yo la cierro con candado, por el tema que antes estaban todos los caballos acá adentro. Claro. El vecino metía los caballos. Entonces, desde que yo me hice cargo, me saqué los caballos hacia afuera. Tuve una discordia ahí, pero eso no pasó a Mayore, porque yo hablo con él y le dije que los caballos no tenían que estar acá adentro, porque aparte te rompen toda la cancha. Y somos los que mantenemos la cancha, cortamos el pasto, la limpiamos, y nos falta todavía, porque yo pedí ayer un camión de tierra necesito, más que un camión, necesito dos, para cubrir todo lo del medio, ¿ves? Pero lo único que me mandaron fueron medio camión de tierra colorada, que solo me alcanzó para ocupar un pedacito de lo que son las áreas, nada más. Después lo demás, bueno, quedó ahí. Bueno, esperemos que el reclamo entonces sea oído, María, muchísimas gracias. Ojalá que se ocupen de desocuparme esa parte donde nosotros tenemos que trabajar.